Muy buenas tardes, soy Caramelo y estamos en Remsage Amigos, hoy vamos a responder a esa pregunta de Caramelo Para el tema de Crossplay y Crossportation He intentado vincular mi cuenta de consola a una cuenta de PC con la que estaba jugando, bla 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 Pero me dice que mi cuenta ya ha sido vinculada ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo este error? A ver, para empezar, no, no es un error ¿Qué ocurre? Vamos a explicar esto tranquilamente, ¿vale? Voy a hablar tranquilamente, pero antes de empezar obviamente que le hacería un buen like Y obviamente que le pasara este vídeo a algún conocido A la persona que le interesara, porque es importante ¿Vale? Para así dejar de tener ese problema de vinculación de cuentas Para empezar, tú cuando tú jugaste o cuando te hiciste tu cuenta de consola Tú hiciste una cuenta en Ubisoft Connect ¿Vale? Es decir, hiciste una cuenta en PC Que sí que es cierto que tú nunca volviste a jugar en PC O no empezaste a jugar en PC en ese momento, ¿por qué tal? Pero tú cuando te creaste, o mejor dicho, tú cuando te creas una cuenta de consola Te creaba directamente una cuenta en Ubisoft Connect ¿Vale? Pues actualmente tu cuenta de consola está vinculada a esa cuenta ¿Qué es lo que tienes que hacer para vincular correctamente tus cuentas? Lo que tienes que hacer es meterte en el link que tienes abajo en la descripción Que es la página de Ubisoft Account Entonces tienes que vincular y desvincular las cuentas Entras desde ahí con la cuenta de PC con la que vinculaste en su momento en consola Es decir, con la cuenta de Ubisoft Connect ¿Vale? Que sí que es cierto que... Caramel, pero es que yo nunca he jugado en PC Da igual, tú cuando juegas en consola Tienes que crearte una cuenta de consola Pues cuando tú te creas esa cuenta de consola A su vez, tienes que hacer, no sé si se hace automáticamente Una cuenta en Ubisoft Connect Que esa cuenta de Ubisoft Connect es la de PC como tal ¿Vale? Bien, te metes en esa cuenta En Ubisoft Account Desvinculas de ahí todas las plataformas que estén asociadas Que verás que está puesta tu cuenta de consola Quitas de ahí esa vinculación Cierra la sesión Te metes en tu cuenta de consola Es decir, la que tienes actualmente en consola Desvinculas de ahí nuevamente por su caso Desvinculas de ahí toda la plataforma que tenga Por si está puesta alguna de PC Alguna de otro lado Desvinculas absolutamente todas Vuelves a cerrar sesión Y ahora sí, ya por fin Puedes meterte de nuevo en Ubisoft Account Que es esa página que tienes abajo en la descripción Que es en la que te tienes que meter para vincular y desvincular Y ahora ya, sí que sí Ahí vinculas tus cuentas correctamente Ahí ya te va a dejar vincular con tu cuenta real de PC Es decir, con tu cuenta de Ubisoft de PC Ya te va a dejar vincular con tu cuenta real de consola Ahí no deberías tener ningún problema Esto lo he estado comprobando Lo he estado haciendo con ejemplos De algún que otro suscriptor Que me lo ha comentado Y he podido, bueno, trackearlo como tal He podido seguir los pasos Y me ha dicho que ha funcionado ¿Vale? Que fue literalmente muy fácil Literalmente tardó 3 minutos en hacerlo ¿Vale? Porque tengo por aquí las capturas en Twitter Tal y cual Estoy mirándolo literalmente De hecho estaréis viendo ahora mismo justamente de fondo Justo eso Dice, hola Melo No sé por qué, pero cuando intento vincular mi cuenta de Play con la de PC Me pone que ya está vinculada a otro usuario ¿Sabes por qué puede ser? Digo Porque cuando te hiciste tu cuenta de consola La hiciste con una cuenta de Ubisoft Connect De PC Por eso te dice que ya está vinculada Tienes que desvincular la primera Me dice ¿Cómo hago eso? Digo ¿Te acuerdas de la cuenta de Ubisoft Connect que metiste? Tienes que desvincularla desde ahí Y digo Avísame si eres capaz Me dice Es que la hice desde la Play 3 minutos más tarde He sido capaz Digo ¿Ya lo tienes vinculado? ¿Ya lo dejo vincular? Dice Sí, muchísimas gracias Melo Literalmente gente Es algo muy sencillo y muy rápido ¿Vale? Lo que obviamente tienes que acordarte De cuál fue la cuenta que vinculaste En su momento de Ubisoft Connect De PC Con consola, etc ¿Vale? Pero bueno, igualmente Si no, puedes irte al correo Que tienes en consola Y ahí verás en la cuenta que se te creó O no sé muy bien cómo funcionar La verdad Pero bueno, simplemente sería eso De momento gente No tiene las cosas como tal ya vinculadas Porque igual puede tardar algún otro día Unas cuantas horas ¿Vale? Pero bueno, en principio ya tiene las cosas vinculadas Así que eso está bien Ya no le pone más el error SD Tienes la cuenta ya vinculada con otra bla 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 Ahora de momento ya tiene la cuenta bien vinculada De PC con consola Así que esto debería tardar pocas horas Entiendo ¿Vale? Pero bueno Gente, sin más Un vídeo rápido Eso creo Creo que bastante sencillo Es poder Es que no hay más ¿Vale? O sea, desvinculas tus cuentas como tal La cuenta principal que te hiciste en su momento de Ubisoft Connect Y en fin Lo que ya he comentado ¿Vale gente? Lo he dicho Agradeceriamente un like arriba Para que se pueda recomendar bien este vídeo A toda esa gente que tiene este error Y sin más Si te has solucionado Y ya te ha metido ya como tal Todo el progreso de una plataforma a otra Y tenéis ya las cuentas unificadas Pues obviamente agradecelo en los comentarios Con Oye Caramelo Me ha funcionado Caramelo ya tengo todo Caramelo gracias O lo que os dé la gana ¿Vale? Obviamente si en este caso es para ayudar Y para que la gente vea que funciona realmente ¿Vale? Que es así de sencillo Y que no tiene mayor misterio Solo que claro Cuando tú te haces una cuenta de consola No sabes que se hace a su vez Una cuenta como tal de PC Entonces como que Claro, las cuentas se vinculan Pero tú no lo sabes Entonces te dice Tu cuenta ya está vinculada Y tú te quedas como ¿Pero cómo va a estar vinculada? Si no he hecho nada nunca Y ahí lo tenemos ¿Vale? Amigos, ahora sí que sí Un placer, un buen deseo Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós y compartid el vídeo Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Deve yo